Estamos explorando tres libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría. Proverbios, Eclesiastes y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastes que es más bien como un crítico de mediana edad y él dice, ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando dos voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. ¿Por qué el autor quiere que escuchemos al crítico? Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore tres cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico, Generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales. La muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. ¿Lo llama suerte o azar o, en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos? Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es Hebel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen Hebel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Pero aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastes. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la Hebel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Él nos traerá la más en la literatura de sabiduría.